Chile, el tema de que me habías hablado, que un momento te atendieron como acupuntura, el tema de tu rodilla, el problema de rodillas, ¿cómo se resolvió? Vos me dijiste en un momento que tal vez lo iban a ver como si iban a servir un método al francés o algo así. ¿Cómo se manejó para que pudieras no tener problemas en ese aspecto? Encontraron el hijo del entrenador, tiene muchos contactos con gente europea, entonces encontramos a un fisioterapeuta con una cadena que lleva, o sea que trae mucho europeo, entonces unas dos, tres veces por semana yo voy a visitar a esa persona para que me saque de problemas específicos, ya que en China manejan algo muy general, entonces yo le comenté a él la preocupación que yo tenía y la verdad que me fue súper bien, entonces cuando tengo fotografías específicas voy donde el fisioterapeuta. Ok. Donde el fisioterapeuta europeo y ellos la verdad que me ayudan y estoy jugando entre lo que pueda sacar con el chino, lo saco ahí y si no con la medicina del occidente en realidad. Ya, ya, pero si te trataron con acupuntura en un momento dado o... Sí, sí, no, eso forma parte del experimento, igual a mí me gusta mucho lo que tenga que ver con terapias neonativas y fue una experiencia, así que... ¿Te sentiste mejor después de eso? Para ciertas cosas sí, para otras cosas no, también tuve la oportunidad de que tuve un problema en el estómago y la verdad que en ese momento me funcionó muy bien porque me dio hasta fiebre y me hicieron acupuntura, entonces eso... ¿Un problema estomacal? Sí, sí, como los 15 días de estar en China y la verdad que, bueno, funcionó, por eso le digo, hay cosas que funcionan y hay otras cosas que tal vez la medicina a la que estamos acostumbrados nosotros podría ser muchísimo mejor, igual que ellos tratan muy poco con pastillas, entonces eso es otro tema, que a veces yo pedía algo y ellos me decían que no, que con acupuntura se podría tratar, pero bueno, eso fue parte de la adaptación y de buscar la forma en la que yo me podía adaptar en esa parte. Correcto, con respecto a eso, ya propiamente en lo del club, el rol que te asignó el entrenador francés, bueno, no eras capitana, pero qué rol manejabas dentro del club, a diferencia del rol que manejabas cuando estabas en el París. Sí, bueno, al ser una jugadora, bueno, en China cuando uno tiene cierta edad, hay un respeto enorme, incluso a mí me tocó ir y vacilar con ellas para que ellas me integraran, porque al ser una persona con tanta experiencia, me veían de una forma diferente, así que igual, bueno, con mi compañera Malawi, que tiene 23 años, 22 años, ella es como una de ellas. ¿De dónde es ella? De Malawi. De Malawi. Y para ella fue un poquito más fácil esa parte por ser joven y por tenerlo en más que ella, sería más fácil que conmigo. Ya vieron el trato que yo tenía con ella, la compañera Malawi estuvo dos años en Suecia, entonces ella ya entendía, ya entendía cómo funcionábamos nosotros. Y también creo que se asemeja un poquito la cultura africana a la latina en ese sentido de brazos, de esas tirías que tenemos. Y la verdad que no, primero fue adaptarme al nuevo equipo, a mi compañera también, que tiene una forma de jugar diferente. El entrenador, poco a poco la verdad que él me fue enseñando, porque él quería que yo fuera por una razón específica. Entonces él siempre me pone, me dice que es lo que él necesita cada partido, o sea, que yo haga. Incluso en algún momento, algunas compañeras, si necesitan ayuda en algunas cosas, o cómo yo protejo la bola, o algo así, él me pone como ejemplo para que ellas también aprendan. En realidad el equipo es todo y bueno, para eso estoy, porque en ese rol me ha tocado llevarlo en la selección, así que bueno, la verdad que yo pasé por eso, fui joven una vez y también me gustaba que las personas con más experiencia me ayudaran.